¡Y hola! Un tamalito que hice Ay, mamita chula, preciosa, ¿cómo te amo? Ay, mamita, ¿me hiciste tamalitos? A ver Uy, matutude Hice el de chipil y hice el de tablita Matutude ¿Qué es eso, chipil, mamita? A ver, a ver, a ver ¡Qué sabroso tamal, mami! Muchas gracias, te amo A ver, pero todo no tiene pinche que eso Uno, dos, o tres Uno, mamá, porque ahorita Ya nos vieron y nos dijeron que vayamos a la fiesta Así que nos vamos a comer nada más un poquito Porque aquí luego nos dan un montón Aquí es muy usual que la gente te dé Este, de comer De desayunar, que te dé mucha comida ¿Verdad, Yolanda? Y te lo tienes que comer Porque si no, es como una menta Bueno, es como un insulto Este, te tienes que comer todo Te tienes que tomar el cajito, pan, lo que te vayan a servir Porque tiene que quedar todo, ¿verdad, Yolanda? ¿Qué sabroso tamal? Y... Nada más ¡Qué sabroso tamal! ¡Ay, qué rico! Y aquí está mi tía Adela Tía, preciosa ¡Cómo la amo, mi tía! A ver ¿Por qué le da pena, mi tía? Aquí está mi tía Adela Que la queremos mucho, ¿verdad? Ay, mi tía Adela Que aquí vende agua al diente Sabroso Llévense cinco días A ver, muéstrame ¿De cuánto es ese de ahí? ¿De cuánto? A ver, vaya, vaya, vaya Agarre ese A ver, agarre ese de ahí ¿De cuánto es ese? Ese es de cuánto es A ver De cuartito Ese es de cuartito ¿Pero cuánto es ahí? ¿Cutti? ¿Cutti? Veinte pesos Veinte pesos ¿Cómo se dice veinte pesos, Yolanda? Campecho Campecho Ok Este es preparado Ay, car... A ver Ay, curado ¿Ese es preparado? ¿Ese es curado? Sí De naranja Hay varios escenarios Ay, que host... ¿Qué cosas? Ay, ma, este... ¿Y ese de qué es? A ver, tía ¿Ese cuánto cuesta? ¿Ese cuánto es? Ese es de medio litro Cuesta de treinta ¿Treinta? ¿Cuánto es? ¿Cómo se dice treinta pesos, ma? Catia Pesio ¿Catia Pesio? ¿Así? Catia Ah, ok Ay, mira, mamita Preciosa Veinte minutos después Acabamos de pasar con... Con el amigo Momo Ya nos dijo que... Ya están horneando el pan Ahorita vamos a ver Para mostrarles Cómo es que lo hacen con este... Con el horno de adobe Y ahorita ya están preparando la masa Porque más al rato van a hornear No, pero pues aquí ya está Carlos haciendo Mira Órale, qué padre Todo mal Quietos, amigo ¿Ya estás pesando el pan? Ya estás pesando la masa, ¿no? Porque tiene que ir todo bien pesadito Tiene que quedar todo bien Y aquí, mira Ay, aquí está el horno Bien sabroso Que va a estar Ya está el... Aquí está el horno de pancito Puta mano Ya se ve bien caliente allá adentro, eh Nada más Oye, pero... Ah, yo... Yo antes pensaba que acomodaba la leña en la parte de abajo Pero no, o sea Lo ponen a calentar, a calentar, a calentar A calentar Y después sacas eso, ¿no? ¿O cómo... ¿Cómo está la onda? ¿Cómo... ¿Cómo se hace? Bajamos todo este carbón Hacia abajo Ah, ya, 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 ya Y ya se quesa... Ahora sí que queda bien calientote Ya... Ay, canijo Y aquí nada más de acercarme Luego, luego se siente ahí No manches, se ve bien bueno esto, eh Así es como aquí se prepara el pan Más o menos cuánto te tardas en amasar todo O sea, en... En la mezcla En lo que lo estás amasando En lo que le estás dando vueltas O sea, en una hora Una hora en amasarlo ¿Y tú lo haces a mano? ¿No ocupas...? Ay, no manches, ¿a mano? No manches, canijo Ah... Ah, va, 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 va Órale, pues ya está Ya está Ese, ese es otro ano Pero ahorita no está prendido, ¿no? No, ese es otro El panaco grande Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué en otra fecha? O sea, ¿por qué no...? Porque ahí se ocupa más Ah, ok O sea, ese es más grande Este es el grande Este es el... Ah, ay, 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 ay Este es el pequeño, no, hombre Este es el carro de 11 charolas 11 charolas 11 charolas en este Ah, y este es el 8 charolas Ah, la máquina No, pues sí No, pero ese... Ese se ve muy bonito, ¿verdad, mamá? Se ve bien Bien, bien fregón Es que... Ay... Sí, bastante, bastante pan Pues ahorita vamos a estar viendo Ahorita, ahorita en un rato más Vamos a estar viendo Cómo ya va metiendo el pan Y ya se va elevando Va quedando bien Así que vamos a esperarnos un ratito Mientras vamos a aprovechar el tiempo Vamos a seguir por aquí Y ahorita nos vemos Venga Ah, es lo que le queda a la conchita Como la concha Sale diferente Órale A ver, aquí está el amigo Max Que acaba de llegar ¿Quién sabe dónde andaba? Saluda, Max ¿Qué onda? Saluda a los paisanos Acuérdate que va para el YouTube, ¿eh? Ah, sí ¿Qué a todo dar? Y entonces Ah, entonces Estaban agarrando la pasta Ah, sí, ahí está Ahí Ahí Me sale un poco dura Qué bonita se ve la lombra, ¿eh? Ah, y hasta acá ya se siente bien cabrón el calor Y eso que no me ha acercado mucho No, no, no Está, está re bueno Va que va Pues ahí va Ahí va quedando esto, señores Ahí va quedando el pan Bien bonito para el rato A echarnos un cafecito con pan Vámonos Venga Y aquí estamos Aquí seguimos un ratito Venga 346 minutos más tarde Nada más ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Las charolas de pan Ay, cuánto trabajo hay aquí Cuánto esfuerzo Imagínense ya Qué tiempo tiene Desde la mañana que está El horno ahí Bien prendido Bien calientote Ahora qué estás haciendo Esos, ¿cómo se llaman? Esos, ¿cuál les van a hacer? Más larguitos Eso A ver, aquí Ay, sí es cierto ¿Vas a llenar todo ese? Todas esas charolas Ah, no manches Arriba también No, pues sí, falta algo, ¿eh? Pero ahí va, ahí va, ahí va Poco a poco Venga, venga, venga Hermanos de tradición Venga, vamos Vamos, vamos Y aquí seguimos Venga Juntos, Max Eso Mira, ahorita Ahorita pareciera que el horno No trae nada Pero el horno está Pero si caliente Tiene una temperatura Bien cabrona Ahí estamos Están viendo cómo va Cómo va a meter el pan Ahí ya levó, ¿verdad? Porque ya le pusieron La consistencia Aquí ya se ve como Mira, aquí ya se ve como El pan ya cobró Este, altura Por la levadura Por la levadura que tiene Por la consistencia Por lo que le hayan hecho Ya, ya, ya agarró este Pues digamos que ya agarró Nivel, ¿no? Entonces ya lo están horneando Ya es cuestión de caldo Aquí lo que se hace ¿Por qué? Porque Pues aquí el amigo Ya está metiendo Una que otra pucharola Para que salga bonito Mira, sí Ah, bien horneadito Aquí está el pancito Antes de meterlo al horno Qué bonito se ve Mira Y aquí ya está metiendo El pancito En el horno Que hace rato vimos Que tenía Harta alumbre Harto fuego No me acerco mucho Porque aquí ya A esta altura Ya se siente el calor Yo no sé cómo Cómo ahí este canijo Aguanta tanto calor Ya es Ya es la chamba, ¿no? Y aquí vamos A otros pancitos Que todavía les falta A esta ya está degustando El pancito Híjole, ¿no, hombre? Ahí está Ahí está Ahí están los jefazos Echándole ganas Adán, aquí estamos Con el tío Adán Filio Aquí son la familia Filio Familia Filio Yo también soy Filio Yo soy García Filio Ah, ¿sí? Su tío A la que todos vengan Ah, claro que sí Conmigo Claro que sí Claro que sí Vienen a consumir aquí Puede haber el pan De la familia Filio La familia Filio El pan Oh, ya lo oyeron, amigos Es el pan de la familia Filio Aquí Con los chavos Barrio Guadalupe Aquí Todo Ahora sí que Es un pan bien sabroso Yo la verdad Híjole, mi abuelita Mi abuela Ofelia Me preparaba ahí Este Me preparaba mi cafecito Con el pan Todo Ah, bien sabroso La verdad es que está Bien rico este pan A mí siempre me ha gustado Y este Yo me acuerdo Ah, ¿sí? El día de muertos Vamos a filmar tantito Vamos a filmar varias cosas Para Para ver Cómo Cómo hacen el pan El pan Sí No Sabroso Y mira Ay, aquí acaban de sacar Unas conchitas Mira, venga Venga, a ver Mira Ay, unas conchitas Bien sabrosas Calientitas Ay, 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 ay Se me hace agua la boca Nada más de ver Nada más de ver Cómo aquí Ya está sacando el pan Calientito Siempre va a tener El de leña Siempre va a tener un sabor La mera de leña Siempre tiene Bueno ¿Verdad? Sí, sí, sí Un sabor muy sabroso Sí, sí Claro que sí No, no, también sabe igual Pero no es igual No, no es igual No, no es lo mismo No, no es lo mismo Gracias Sí, gracias a Dios Que pues hay ¿Verdad que sí? Ahora se empieza Los sobrinos Ay, los sobrinos Todos Bueno, aquí Ellos son sus sobrinos Ahí está Es el legado El legado de la panadería Por Dios Es una historia De ¿Cómo? Es fuera de los Eso Pues es Ahora ya los sobrinos Están aquí Sí, ¿verdad? Los sobrinos Son los que ahora Ahora le echan el pancito Ahí Ay, pues miren Ya va saliendo esto Poco a poco Ahí está la pala Bien grandota Ahí está el horno Y pues que todo dar Pues ahora sí que Seguimos viendo Cómo hacen el pancito Y A ver que nos vamos a comer Un pancito Bien calentito Ahora le va Ale Vámonos Sabroso Y vamos a seguir aquí Viendo a los que pasan Cómo trabajan La verdad es un trabajo Es un trabajo Muy Muy pesado No cualquiera lo hace Panadería guadalupana Ahí está el pan Se está horneando Ahí está pues Ahí está el pancito Bien sabroso Terminado Ya todo recogido Ya otra vez Ya volvieron a dejar La leña aquí en su lugar Para cuando Para mañana O pasado No sé Hasta el martes ¿Vuelven a hacer pan? Ahí está Pues ahí está El amigo Max Saludos Max Saludos a la bandota Saludos a la bandota Que me dejaron grabar Saludos 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 a mis carlitos A ver Ahí está el carlito Sacando La última parte Del pancito Ya Para terminar Con este día Queda todo bien rico Bien sabroso Huele bien rico Hijo Les antoja bastante Con este Con este Con este Mi Max No se ve A ver A ver No pero Con el pancito Lo bueno Vale Amigos Ya nos estamos viendo Ya quedó Pues ahora sí Que aquí andamos Aquí andamos En Magistrán Milla de Flores Espero que les haya gustado Este video De convención Nepal Ahí está el amigo Max Ahí está el amigo Carlos Saluden Diga Adiós a la audiencia Ja 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 Ya apenas Puedo hablar Con mi bocota llena La fiesta de muertos Ah la fiesta Si es cierto Viene la fiesta de muertos Van a hacer hojalditas Va a haber mucho pan Aquí en este En panadería La Guadalupana La panadería La Guadalupana No olviden comprar Su pancito aquí Recién hecho Ya vieron como lo hacen Tradicionalmente Como se hacía antes Eso tiene otro sabor Eso le da Otro sabor Venga amigos Con todo vaporcito Y de veras que agar A otro sabor Ah no estamos bien amigos Saludos Venga La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Gracias por ver el video.